Soy Sofía, voluntaria en San José del Guaviare, y actúo por el diálogo entre comunidades. Hola, soy Jesús Huertas, soy voluntario de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en la Oficina Regional de Cali. Actúo por la paz, acompañando a los pueblos étnicos en el Valle del Cauca, en el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Hola, soy Rosario Esferco, voluntaria en la Oficina Regional de Medellín, y actúo por la construcción de la paz en Colombia. Soy Leonardo Lucchi, de la Oficina Regional de Bogotá, y actúo para una sociedad más equitativa, tolerante y justa. Soy Lucas Guerra, voluntario en la Oficina Regional de Pasto, y actúo por la construcción de la paz y equidad de género. Actúa tú también. Actúa tú también. Actúa tú también. Actúa tú también. Actúa tú también.